Muy buenas tardes, ¿cómo están muchachos? En esta ocasión vamos a presentar y a describir lo que sería el hueso occipital, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo en un corto tiempo. Ahora, primeramente tenemos que saber su posición anatómica. Para la posición anatómica debemos poner la cara cóncava del hueso, ¿sí? La cara cóncava del hueso hacia arriba y el orificio que presenta este hueso hacia abajo, miren. Y hasta hacia arriba, el orificio hacia abajo, ¿verdad? Hasta el momento lo tenemos así, ¿vale? Ahora nos dice que el ángulo más grueso de este hueso hacia adelante. ¿Dónde está adelante? Allá está adelante, ¿verdad? Entonces, este, si se notan, es el ángulo, miren, más grueso, el grosor. Entonces va a ir así, ¿sí? Como tenemos, este es su posición anatómica, como tal. ¿Por qué? Porque la cara sigue mirando hacia arriba, el orificio hacia abajo y el ángulo hacia adelante, ¿sí? Perfecto. Ahora lo tenemos que situar. ¿Dónde se encuentra, como tal, este huesito? ¿Dónde estaría el hueso occipital? Sería este de acá, ¿sí? Todo esto. ¿Qué nos dice? Que esto se va a encontrar en la parte media, ¿sí? Miren, parte media, hacia atrás y hacia abajo. Pam, hacia atrás y hacia abajo. Entonces, va a ocupar todo este espacio, ¿sí? Todo esto. Ahora, ¿cuál es su forma o cómo lo describen al hueso? Supuestamente en el libro lo toman como una forma esférica con bordes cortados o cortantes. Porque, miren, es como que tiene muchas espinas o borde cortante, ¿no? Una esfera con bordes cortados, cortantes. O también le toman como un rombo, miren. Si tomo, si ven mis cuatro deditos, es como que la forma de un rombo, ¿verdad? Entonces, esta posee esta misma forma. Ahora, nos habla también de que este hueso está perforado o tiene un orificio que se encuentra en la parte inferior, con la posición anzómica que ya habíamos descrito, ¿verdad? Entonces, por este orificio, ¿qué hace, verdad? Es un medio de comunicación, le podríamos decir, entre el conducto vertebral y la cavidad craneal, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá están las vértebras del atlas y las vértebras cervicales. Y acá está la cavidad craneal. Ahora, ¿qué pasa por el agujero magno, sí? Puede que le pregunten. Pasan tres cosas, mayormente. La médula oblonga o el bulbo raquidio, ¿sí? Que en su mayor proporción entra por acá, ¿verdad? También va a pasar el nervio accesorio del vago, pero su ramo espinal, ¿sí? O sea, el onceavo par craneal y las arterias vertebrales, ¿vale? Tres cositas. Entonces, la médula oblonga, el ramo espinal del nervio accesorio y las arterias vertebrales, ¿sí? Entonces, eso sería todo lo que pasa. Ahora, el hueso como tal, ¿qué tiene? Tiene cuatro porciones, ¿sí? Una porción vacilar, una porción de masas laterales y una porción escamosa, ¿sí? Que sería toda esta cosa, ¿vale? Perfecto. Ahora, cada porción tiene sus respectivas caras. Una cara endocranial y una cara exocranial, ¿sí? Como tal, vamos a ir ahora a lo que sería la porción vacilar, ¿sí? ¿Qué tenemos? En primera instancia, lo vemos de frente y tiene una saliente, una protuberancia, que es esta de acá, ¿sí? Esta saliente se denomina el tubérculo faringio, ¿vale? ¿Qué hace el tubérculo faringio? En esta zona se van a insertar lo que sería, pues, el rafe faringio, que esto ya lo van a ver cuando estemos avanzando en cuello, que son los subligamentos que tienen los músculos constrictores y toda esa cosa. También se va a insertar el ligamento longitudinal anterior y una aponeurosis faringovacilar, ¿sí? Tres cositas. Aponeurosis faringovacilar, este, ¿cómo se llama? Ligamento longitudinal anterior y rafe faringio, ¿vale? ¿Ven cómo tal? Ahora, lamentablemente en mi huesito no se nota, pero hacia adelante se encuentra una fosita, ¿sí? Que estaría acá, más o menos. A esta altura tampoco es muy grande, ¿no? Pero estaría acá, lamentablemente no lo tengo. Pero esta fosita se denomina la fosita navicular, ¿sí? No lo vemos acá, pero la fosita navicular. Aunque tal vez lo podamos ver acá, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Acá. A ver. Esta sería el tubérculo faringio, ¿verdad? Aquí. Aquí estaría la fosita, solo que no, no sé si se logra ver. Esta tal vez sería la fosita, ¿verdad? Esta sería la fosita navicular o escafoidea. Y una característica de esta es que dentro de esta fosita posee otra, que sería la fosita faringia, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos en su carácter craneal dos, tres estructuras, ¿no? El tubérculo faringio, hacia adelante la fosita navicular, y por dentro de esta fosita se encontraría la fosita faringia, ¿verdad? Ahora bien, de la fosita navicular como de la fosita faringia van a salir crestas, ¿sí? Hacia los laterales. Miren esta. Lo trato de pintar un poco de otro color, pero creo que se nota, ¿verdad? Esta cresta sale del tubérculo faringio, y esta de arriba salía del, exacto, no sé si lo responden, de la fosita navicular, ¿vale? Cada uno tiene sus nombres. La cresta posterior se llama la cresta muscular, ¿sí? Y la cresta anterior, la cresta sinostósica. Esta muscular, ¿por qué? Porque entre las dos crestas se va a insertar el músculo recto anterior de la cabeza, ¿sí? Y también en esta cresta, por eso el nombre. Ahora, el anterior, la cresta anterior se va a llamar cresta sinostósica o de soldadura, porque este va a estar soldando lo que sería el hueso, ¿cómo se diría?, vaciótico y hueso vacio occipital, ¿sí? Es la fusión de los huesos, que al final se fusionaron, ¿verdad? Ahora, ya dijimos que este era el recto lateral, el recto anterior de la cabeza. Ahora, por delante, ¿qué se va a encontrar? Por delante de este se va a encontrar lo que sería el músculo largo de la cabeza, ¿sí? En ambos lados, por delante del surco sinostósico, ¿vale? Y después, yo creo que eso sería todo en cuanto a esta, ¿verdad? A la cara exocraneal del apofis vacilar. Ahora, la cara endocraneal simplemente tenemos esto, que sería el clibus, ¿vale? O, bueno, sí, el clibus le llaman, o el canal vacilar. ¿Por qué? Porque por esta va a recorrer el, ¿cómo se llama?, la arteria vacilar, que es la unión de las arterias vertebrales, ¿sí? Nada más, y también puede tener relación con la médula oblonga, ¿vale? Ahora, bien, sus bordes. El borde anterior, lógicamente, va a articular con él es fenoides. Sus bordes, este, ¿cómo se llama?, borde posterior va a ser la parte anterior del agujero magno. Y sus bordes laterales simplemente van a ser, pues, este, ¿cómo se diría?, que se va a unir al peñasco, ¿sí?, con el temporal. Creo que sí, sí lo tengo. Miren. Es como que articula y su borde lateral con el peñasco, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahora vamos a lo que serían las masas laterales, ¿sí?, o la porción lateral. Caraxocraneal. Primeramente destacamos esto, ¿verdad?, esto, o sea, nos choca de frente, esa estructura que es demasiado grande, denominada el cóndilo del occipital, ¿sí? El cóndilo del occipital se va a articular con el atlas, hueso del atlas. Ahora, por delante de este, ¿qué vamos a encontrar? Por delante del cóndilo se encuentra esta fosita. No sé si ven. A ver, lo voy a insertar en esta fosita. Zoom. Listo. ¿Ven? En ambos lados. ¿Qué va a ser esta? La fosita condilia anterior. En acá también está, ¿verdad?, esa sombrita que ven, ¿vale? La fosita condilia anterior, quiero que se recuerden muy bien, ¿por qué? Porque esa fosita condilia anterior va a contener al conducto del hipogloso, ¿vale? Decir, al décimo segundo paracranial, o doceavo paracranial, ¿vale? Perfecto. ¿Dónde se encuentra el conducto del hipogloso? En este, el cóndilo anterior del occipital, ¿sí? Orificio condilo, conducto condilo, ¿sí? Ahora, hay otro orificio por detrás del cóndilo. Este era por delante y lateral, ¿verdad? Por detrás y lateral se encuentra este. Miren, lo voy a pasar. Listo. ¿Ven? Ya, está. Este de acá es el conducto condilio posterior. Pero, ojo, este conducto es inconstante, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Miren, en la mayoría es inconstante. En este caso, sorprendentemente, este hueso no posee, lo posee. Pero, si vamos a este lado, está cerrado. Miren. Ahora, un poco adelantando la anterior, ¿vien? Por acá, este era el conducto condilio posterior. Pero, si se fija en este lado, no hay agujero, no hay nada. Entonces, eso sería, ¿verdad? Perfecto. Este, ¿qué más tenemos acá? En la cara lateral, bueno, en la cara exoclinal, perdón. La inserción, o sea, ¿qué se inserta? En esta parte, o en estos extremos laterales, se podría decir, se van a insertar los músculos rectos laterales de la cabeza. Perfecto. Entonces, teníamos acá delante, ¿verdad? En la cresta muscular, y entre las dos, la cresta, el recto, perdón, el músculo recto anterior de la cabeza. Y en estas esquinas, tendríamos el recto lateral de la cabeza. ¿Sí? Ya tenemos dos. Perfecto. Ahora, vamos a tocar a endocranial. Perfecto. Miren su calendocranial. ¿Qué posee? Como tal, no muchas estructuras, pero esta cosita de acá. ¿Ven? Es como una eminencia. Ahorita, como tal, no creo que se note bien, pero sí. O sea, es como que un abultamiento acá. Esto y esto, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estas cositas? Se va a llamar el tubérculo condilio, o tubérculo yugular. ¿Sí? Tubérculo yugular, llámenlo más que todo. Tubérculo yugular, eminencia yugular, porque encima de este se encuentra un surquito. Miren, tenemos creo que la suerte. Lo que se ve acá, como que un surquito, miren. Un surquito que está acá. Por este surco van a pasar el nervio 9, 10, 11. ¿Sí? Perfecto. Ahora, por detrás y hacia adentro se van a encontrar los orificios de salida del conducto condilio anterior. Miren. Este es el que ya les hablé, el constante, ¿verdad? Así lo vamos a meter mejor. ¿Ven? En ambos lados está así. Entonces, ¿qué se va a encontrar ahí? El conducto del hipogloso, ¿verdad? No se olviden. Perfecto. Ahora, ¿qué más? Esta es la estructura que ven acá. Miren. Esta cosita va a ser la apófisis yugular. ¿Sí? Que va a articular con el hueso temporal. Específicamente, ¿con cuál? Con el peñasco. ¿Sí? Este aquí para que se fijen bien. Así. Miren. Articuló. Perfecto. Porque este es hueso. Miren cómo está acá. Lo van a ver en el hueso del temporal porque es de su carilla yugular. Miren. Se ve exacto. Mira cómo inserta. La carilla yugular con la apófisis yugular. Y articula. ¿Verdad? Perfecto. Ahora. Una cosa más que hay que destacar es el borde lateral de esta cosita. De bueno, del... ¿Cómo le digo? De la porción basilar. Que más que todo yo le llamaría un borde anterior. Pero miren. Acá. ¿Qué limita? Va a limitar lo que sería el agujero rasgado posterior. ¿Sí? O el agujero yugular. ¿Sí? ¿Qué sabíamos de esto? Igual lo van a ver en temporal. ¿Qué pasan? Este... Tres estructuras principales. Pero en realidad pasan siete. ¿Sí? Siete cositas. ¿Cuál es? Lo clásico. ¿Verdad? La vena yugular interna. Sí, creo que está mejor con el bocita. ¿O no? Miren. Ahí se ve perfecto, ¿verdad? Ese orificio que ven allá. Estoy agarrando tan... Este. Por acá. Miren. Acá va a pasar la vena yugular interna. Y hacia adelante los pares craneales, ¿no? 9, 10, 11. ¿Sí? 9, 10, 11. Y por esa razón es que la eminencia yugular se deslizaban estos nervios, ¿verdad? Tiene sentido. Entonces, aparte de estos, ¿qué más van a cruzar? Va a pasar un quinto elemento, que sería pues el seno petroso inferior. ¿Sí? ¿Dónde sería el seno petroso inferior? Igual pasaría por la parte yugular. ¿Sí? Seno petroso inferior. ¿Por qué? Porque aquí no me pasaba el seno petroso superior. Por debajo el seno petroso inferior. ¿Vale? Otra estructura que sería la sexta sería una rama meningia de la arteria occipital. ¿Sí? Recuerden. Rama meningia de la arteria occipital. Y por último, una arteria meningia rama de la faringe ascendente. ¿Verdad? Ahora, lo voy a repetir, cosa que lo puedan repetir en el video o volver. ¿Qué sería? Este, vena yugular interna, 9, 10, 11. Van a ser también lo que sería el seno petroso inferior. La rama meningia de la arteria occipital. Y la arteria meningia de la rama de la faringe ascendente. ¿Vale? Eso es lo más importante. Eso, por favor, ¿quién será que se lo memorizan? Porque tal vez les pregunten. ¿Sí? Doctores que están con... Doctores fregaditos nomás. Así que, eso. Ahora, ¿qué tenemos? Nada más. Ya, ya describimos todo. Excepto esta partecita. Miren, es un surco que se encuentra acá. Que es el surco del seno sigmoides, ¿sí? O seno lateral. Surco del seno sigmoides. Nada más. ¿Vale? Aquí está unido. Miren, es como que la continuación de acá. Y... Pam. ¿Ya? Perfecto. Ahora, sus bordes laterales. Ya describimos el borde lateral. Que se unía, pues, con el agujero rasgado posterior. Su borde medial simplemente va a ser... Este... Va a formar la pared lateral o el borde lateral del foramed magno. ¿Vale? No hay nada más que describir acá. Y vamos por lo último. Con lo que sería la escama del temporal. Del occipital. Perdón. Ahorita está verde. Es mi hueso. No es así. Entonces... Primero. Vamos a describir la cara exo. ¿Qué resalta? Esta cosita, ¿verdad? Esto es un punto crinométrico. O también le llaman la eminencia occipital externa. ¿Sí? O protuberancia occipital externa. O en puntos crinométricos es denominado inión. ¿Sí? Inión. Ahora. Del inión. En unión hasta el agujero magno. Se va a encontrar esta cresta, ¿verdad? Que se nota. Bien bonita. Esta va a ser la cresta occipital externa. ¿Sí? Vamos a ponerlo como sería. Adelante de este lado. Ya. Ahora. Quiero que noten esto. Porque en esta cresta occipital externa se encuentran dos crestas a la vez. Miren. Una cresta que sale de su parte medial. De su parte medial. Mira. Uy. ¿Ven? Se ve, ¿verdad? Por ejemplo, esta partecita. Y entonces del otro lado también. Miren. Aunque es un poco no tan notoria, pero está aquí. Y aquí. Esta es la más notoria, ¿verdad? Miren. Esta es la cresta o líneas nucales. Cresta occipital curva o líneas nucales inferior y superior. ¿Sí? Nada más. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de especial? Quiero que aprendan que en la cresta o línea nucal inferior, occipital curva, este... Va a insertarse músculos. ¿Sí? Miren. Esta es una parte medial y esta es una parte lateral de esta cresta, ¿verdad? Aquí. Donde está este... ¿Cómo se llama? El puntero. Se va a insertar el músculo recto posterior de la cabeza, ¿sí? En toda esta cresta. ¿Entendido? Pero, este se va a dividir en dos fascículos, como tal, tal vez, ya. El fascículo que este sería el recto posterior menor de la cabeza y recto posterior mayor de la cabeza, el que está hacia afuera. ¿Qué tenemos? Ahora sí ya tenemos completos los rectos. En acá está el recto posterior de la cabeza. En la porción de la masa lateral estaba el recto lateral de la cabeza y en la cresta muscular, entre ambas crestas, el recto anterior de la cabeza. Completo, ¿verdad? Listo. Nada más. Ahora, este... Pues seríamos lo que sería... Perdón, chicas, una llamada. Me interrumpió. Pero, bueno, estamos en esto, ¿verdad? Este, en las líneas nucales, entre ambas líneas nucales, se va a encontrar este espacio donde se insertan músculos de igual manera. ¿Qué se va a insertar? En la parte medial se va a insertar el músculo, este, semiespinoso de la cabeza, ¿sí? Y en la parte lateral, ¿qué se va a insertar? Se va a insertar el músculo oblicuo superior de la cabeza, ¿sí? Oblicuo superior y semiespinoso, ¿vale? Y aquí no olvidarse, es el recto posterior. Ya. Perfecto. Protuberanza occipital externa, cresta occipital externa, y ya, pues, las dos crestas nucales, ¿verdad? Por encima, tal vez les pregunte, Canito, sabe preguntar qué esta sería, este, qué se encuentra por arriba, ¿verdad? De la línea occipital superior. Simplemente, este, inserciones o, ¿cómo se llama? Se relaciona con el cuero cabelludo, nada más podría decir, miren, su edificio está cribado. Ahora, por último, sería la cara endocranel, ¿sí? ¿Qué es lo que destaca, como tal, esta? Que igualmente sería la protuberancia occipital interna. Acá teníamos la externa y esta va a ser la interna, ¿vale? De la protuberancia occipital interna, de igual manera, tenemos hacia el agujero magno una cresta, que sería la cresta occipital interna. Perfecto. Pero antes de llegar a esta cresta occipital interna, a la, a lo que sería el foramen magno, se encuentra esta porción triangular. Bueno, esta porción triangular, o fosita vermiana, le denominan, ¿sí? Una estructura. Vale. Ahora, la protuberancia occipital interna tiene mucha relación con el confluente de los senos o la prensa de erófilo, ¿sí? Ojo, no digo que sean los mismos, porque ya muchas personas se suelen equivocar, yo lo sé ver, que suelen decir que la cresta o que la eminencia occipital interna es la prensa de erófilo. No es así. Se relaciona, ¿sí? Se relaciona. ¿Por qué? La prensa de erófilo es las confluencias de los senos agitales, ¿verdad? Como que se unen acá y aquí hacen la prensa de erófilo, al centro. Y por eso se relaciona. Vale. Ahora, ven estos surcos, ¿verdad? Bien marcados acá en la parte del occipital. Bien, estos van a ser los surcos de los senos transversales o senos superior, digamos. Los senos sagitales, se podría decir, con mayor precisión. Entonces, tenemos dos senos sagitales laterales, ¿ven? Laterales. ¿Qué estos qué van a ser? Eferentes. Entonces, ¿qué significa eso? Que van a irse. Entonces, este es el seno sagital transverso. O seno transverso, le pueden decir igual. Lo mismo. Seno transverso, ¿sí? Que se llevan. ¿Y estos dónde van a terminar? Miren. Igual manera. Ta, ta, ta. A ver. Si es que se puede articular. ¿Ven? Este seno C continúa con la base del temporal. Ahí la sombra. Ya. Pero continúa con el temporal y termina en esta parte de las masas laterales que habíamos dicho, ¿verdad? Ahí terminaría. Ya. Y por último tenemos el seno sagital superior, ¿sí? Este seno sagital superior, que este sería el que lleva la sangre, que sería un aferente, le podríamos decir, ¿verdad? Ya. Entonces, la sangre llega del seno sagital superior y se esparce en los senos transversos. Vemos que estos senos, estos surcos, no se han separado, ¿ven? El huesito en cuatro partes. Partes inferiores y partes superiores. ¿Por qué? Miren. Tomamos la mitad. De los senos transversos para abajo, se denominan las fosas cerebelosas, perdón. Y de estos senos para arriba, las fosas cerebrales, ¿vale? Entonces, acá se apoya el cerebelo y acá se apoyaría lo que sería el lóbulo occipital, ¿sí? Y separados por la tienda del cerebelo, ¿no? O el tentorio. Vale. Ahora, sus relaciones, bordes con nada que ver, ¿no? No hay nada. Aquí se va a relacionar con el hueso parietal, ¿verdad? Un hueso parietal. Y hacia abajo con el temporal. Y como tal, por último, tendríamos sus ángulos, ¿verdad? Que sería el ángulo superior, el ángulo inferior y ángulos laterales. No nos habla más. Entonces, chicos, yo creo que eso sería todo. No habría nada más que descubrir. Creo que lo hicimos bastante bien. Y nada, eso sería todo lo que es hueso occipital.